Música 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 Trinidad 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 Petre ¡Gracias! 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 Mamá, eh Mariana Mariana, 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 mama y Mariana Mariana, 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 Mariana Hoy hay decisión, y no le vi, no le vi te quiere Mariana, hoy hay decisión, y no le vi, no le vi te quiere Mariana, haz la decisión Mariana, haz la decisión Mariana, baby Mariana, baby Mariana, baby Mariana, baby Mariana, baby Mariana 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que la lleta rompe y guarir y van a mi guay cari y 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